qué onda gente como estemos el día de hoy les traigo un nuevo vídeo esta vez de friday night funking my fight masses no sé si se ve así pero espero no estar subiendo vídeos de esto muy seguido o sea si quiero subir vídeos de eso muy seguido veo no sé si los estaré subiendo seguido porque yo grabo prácticamente casi todos los vídeos para el mismo día así que no sé qué pasa en el futuro aunque hay mucho texto y es un mod que tenía ganas de jugar porque no sé hace hace tiempo que lo he visto por ahí y me ha dado curiosidad de jugarla entonces bueno vamos a empezar nunca lo he jugado ni he visto nada como siempre así que espero que me vaya bien no sé cómo no sé ni siquiera cuál es la historia del mod no sé nada del modo nunca lo he jugado nunca lo he visto en youtube nada sólo sabe que esta chica es es una waifu de todo el mundo dije vamos a hacer una una gran noche ok lo dejo ahí no voy a traducir nada para que después no me digan está hablando por teléfono ok está hablando con alguien que se puso frío con ella y aquí de pasar tiempo con alguien de hoy en aguantan emociones en resumen la chica estaba hablando con alguien a quien le dijo que ella quería estar con él pero esa persona pues no le decía nada entonces eso es por la chica la dejaban plantada ah hola la la de usó en ahora a ver le está diciendo de que están buscando el baño ok empezamos a pelear porque sí lo que tiene pinta de que va a ser un mod un poco largo no sé por qué ah como bueno esta vez no lo reinicia igual perdidos que de hecho no juego hace tiempo chale si me puedo equivocar ahí ok ok hace cuantos días no juego este juego esto Lo voy a manquear mucho No juego esto hace una semana ¿Qué dice a la izquierda? ¿Baneado? ¿A quiénes han baneado? No, mal La estoy full manqueando En esa parte de doble Y en la de Hex Me iba re bien ¿Por qué está teniéndome tan mal? Man, es que Yo aprieto dos Ok, pues al menos lo hemos perdido No sé, man En la de Hex me iba re bien Ok, pensé que no estaba grabando Ok Modo trade hard Oh, esta está más rápida Esta me gusta Ah, es de dos Pensé que ya Ok Vamos bien No estamos manqueándola tanto como pensé Está bien como para Volver a agarrar el ritmo Igualmente creo que cada semana Tiene como que Empieza fácil Y así uno se va Va calentando O sea, es que no juegas hace tiempo Como yo Sale Sale Uh Vean eso Sale como Estamos desarrollando El multi-instinto Chale Pero A ver ¿Por qué la waifunean Tanto a esta chica? ¿Waifunean? ¿Eso existe? Y si me escuchan hablando medio dormido Es porque sí Estoy medio dormido Pues a ver Si está bonito Su modelo Pero Bueno En realidad La gente Si es muy Es muy Trade hard Vamos Estamos en Rating A Man Esas de Ok Eso es trampa Eso es de doble Me No Me la malogran Porque no Me deja ser doble Uy Ahí apareció un chico Oye Tiene buenas Animaciones Finalmente Viniste Ah A él Lo estaba llamando Ok Vamos a perder Contra él Ok Se llama Él se llama Rup Ok Nos va a matar Lo normal Uh La pantalla Como vibra Man Man La pantalla Como vibra Oh Man Man Esto va a estar Muy Trade hard Uh Bueno No me fue 14 Rey Oh man Esta canción Se la había Escuchado Por una animación Que vi en internet Pero Pero o sea Una animación Porque hay un montón De animaciones De este juego No he visto Un video De un gameplay Ni nada Ok No sé No sé por qué No me va bien En ese Man No me va bien Cuando hago doble ¿Por qué? Me desespera ¿Cómo que haya que haga doble? Ok Ok Voy a jugar Esto otra vez O sea Fue de cámaras Obviamente Porque yo Hacía el sonido De la Man Ven Es que Ok Ok Se me laguea Ok Hay un video Que quiero Bueno Voy a aprovechar En comentar esto Que no tiene nada Que ver con el juego Recuerdan que comenté Que iba a sacar Un trailer Del canal Ok No lo saco ¿Por qué? Pues porque Quiero subir un video En específico Un video Que va a ser De Roblox Ajá Si Voy a subir un video De Roblox Y después de ese video Voy a subir El trailer Del canal Así que Estén atentos Sorriso Ok 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 Uy Se volvió Una Una diablilla Esta canción Si la he escuchado Y es Re buena Amigo Se volvió Una diablilla Oye Tiene muy buenas Animaciones Este mod Me gusta Esto va a estar Muy tryhard Es que Y más No distingo Más las flechas Porque en vez de flechas Ponen Ponen Es como cruces Creo que son Ok Ok Está muy Está un poco complicado Por el hecho De que no No se pueden ver Bien las flechas Pero si no fue Por eso No estaría tan A ver Si está complicado Igualmente O sea que Esto me complica más Oh Vamos Ok Iba a decir Que recién Me doy cuenta De que puede Volar Me da risa Que Que ni La novia Ni el chico O sea ni Girlfriend Ni boyfriend Se inmutan De nada De lo que pasa O sea Todo les da igual Y el hechizo Ni se inmuta Ok Entonces Uuuu Yo creo que ya estamos Más de la mitad Uuuu Esa parte Me va a matar Ojo cuidado Con esa parte Esa parte Se ve Imposible Amigo No me mató Tanto Como yo pensé Nunca pensé Que extrañaría Las flechas La verdad Nunca pensé Que extrañaría Las flechas Ok Seguimos en rango A Así que eso es bueno Bien Nos salió bien Uy Me di un golpe En la pierna No sé si se escuchó En el video El tremendo Oh Termino Pues bueno Bastante bien Me gustó el mod Y Fue un poco extraño Que de hecho Acá solamente son Tres canciones Y nos peleamos Tuvimos cuatro ¿Verdad? Bueno No importa Pues hasta que el video Espero que les haya gustado El mod Que lo hayan disfrutado Que es lo más importante Y nos vemos en alguna Otra oportunidad Chao Business Eh No importa Tres canciones Tres canciones Sonido Acá